Acción Social Municipal construye vivienda en beneficio de la familia Caiza en la parroquia de Cimeatu. Con la bendición de Dios, el apoyo generoso de voluntarias de Acción Social Municipal y esos amigos invisibles que hacen realidad precisamente este sueño de esta familia que hace poco tiempo tuvo la desgracia, obviamente de un incendio con el cual perdió toda su casita. Ahora estamos haciendo realidad una vivienda digna para las dos familias, son los dos hermanos Caiza y nos sentimos muy felices. Está previsto la construcción de una vivienda mensual a través del aporte voluntario y solidario, nos da a conocer la presidenta de Acción Social Municipal de Huaranda. Nuestra meta, nuestro propósito hasta fin de año, hacer realidad, Dios permita, una casita cada mes. Ahora estamos terminando el mes de agosto y estamos terminando también esta casita que iniciamos a mediados de este mes. Como ustedes pueden ver son tres días prácticamente que nosotros en esa minga solidaria, en ese abrazo fraterno de voluntades, hacemos realidad esto. No importa el frío, el viento, no importa si somos mujeres, si somos hombres, estamos aquí con una causa muy noble. Se ha conformado un equipo de trabajo sólido en Acción Social Municipal que permite realizar varias actividades. Maravilloso, la fortaleza de Acción Social Municipal es precisamente esa generosidad en el accionar, esa generosidad desprendida de las compañeras que son parte de Acción Social Municipal y no están obligadas, ellas lo hacen con el corazón, es precisamente lo que nos ha sintonizado y lo que nos hace sentir bien y llegar precisamente con esa ayuda a los que más lo necesitan. Estas actividades permiten adquirir una energía positiva, sobre todo cuando se lo sirve a las personas que más necesitan. Estamos precisamente con esta noble tarea, con esta misión que tenemos de techo solidario y él se siente muy complacido y siempre he dicho que esas acciones generosas y sinceras de los corazones hacen precisamente que tengamos esa bendición divina que hace que esta administración, la administración de ahora, de la familia municipal, del alcalde, de mi esposo, de Rancés Torres, sea bendecida. Agradezco a miles de veces porque está colaborando y solidarizando a esta pobre humilde persona. Yo tengo nueve hijos. Eso, gracias, estoy ahorita agradecido por mi casita que iba a recuperar. Informa Ángel García. Gracias.